No puedes imaginar el orgullo que tiene un capataz que viene aquí a esta planta y se llevarle a estos ángeles a la señora. Esta levantaba por todos ellos, por ellos porque son los guapos y ellas porque son las más guapas del mundo. Esta la por ellos, ¿vale? Vamos a volar con el señor. ¡Dos por inconveniente! ¡Oye! ¡Cienfe! ¡Fuerte por mandarse! ¡Venga a la derecha del ángeles! ¡Venga a la derecha del ángeles! ¡Fuerte por mandarse! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!